Otra vez con mi mente solo Otra vez no te entiendo nada Otra vez en el mismo sitio Otra vez escupiendo el piso No sé a dónde voy No sé a dónde voy No sé a dónde voy Solo hoy Otra vez con mi mente solo Otra vez no te entiendo nada Otra vez en el mismo sitio Otra vez escupiendo el piso No sé a dónde voy No sé a dónde voy No sé a dónde voy Solo hoy No sé a dónde voy 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 Hoy salí de nuevo Y veo que no es así 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 Hoy salí de nuevo Y no sé a dónde ir Quiero empezar de cero Y veo que no es así No es así No es así No es así Yo quiero salir del mundo Por la puerta natural En un carro de hojas verdes A morir me han de llevar No me dejen en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol De cara al sol De cara al sol No me dejen en lo oscuro No me dejen en lo oscuro No me dejen en lo oscuro Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol De cara al sol De cara al sol Hoy Hoy Otra vez de nuevo vos me decís lo que yo tengo que hacer Otra vez lo hiciste, otra vez de nuevo vos me decís lo que yo tengo que hacer Y yo no quiero estar así 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 So Yo no quiero estar así Yo no quiero estar así Cuando todos quieren salir Cuando todos se quieren ir Yo no quiero estar así Yo no quiero estar así Yo no quiero estar así Con vos 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 Gracias.